¿Cómo empezaste a jugar con tus amigos? Pues empiezas a jugar con tus amigos, les empiezas a ganar todos, te dejan de invitar a jugar FIFA porque no está divertido jugar contra ti. Empiezan a haber torneos chiquitos, los empiezas a ganar también. Yo decía, bueno, soy bueno, pero ¿qué tan bueno? Desde que salieron los primeros juegos de fútbol, lo practicaba mucho y a veces los domingos, digo, a veces me juntaba con mis tíos, un tío venía y jugaba conmigo y se burlaba, me entraba coraje, entonces como que esa parte de tratar de ganarle empezó muy chiquito, no sé cuántos años podía tener, como 6, 7 años. El año pasado hubieron dos torneos importantes, uno fue en Berlín y otro en Londres, obviamente hayan clasificatores para eso. En Berlín quedé entre los 8 mejores de PlayStation 4 y en Londres quedé entre los 10 mejores de PlayStation 4. O sea, pues eran como los dos mundiales. Hubieron 3 millones de personas que intentaron entrar y pues muchos se quedaron en el camino y a mí la verdad es que siempre me ha ido muy bien los tornos presenciales. El año pasado fui a Vancouver en Canadá, Los Ángeles, fui a Berlín, fui a Londres, fui a Asia y México y este año pues fui a Sao Paulo, voy a Orlando, voy a París, voy a Amsterdam y ojalá vaya a otro lado, que todavía no se definieron. Una parte es de saber las mecánicas del juego, otra es saber las mecánicas del fútbol, porque obviamente lo que tratan de hacer los desarrolladores es copiar al fútbol real. O sea, tienes que entrenar mucho de fútbol para poder aplicarlo en el juego. Obviamente tienes que tener la agilidad mental. Y la otra parte es de manejar la presión, porque hay jugadores que entrenan muy bien y van al partido y el partido pues no reflejan lo que entrenan. Van 64 participantes y solamente clasifican 16. Entonces, para conseguir el lugar para el mundial, uno de esos 16 lugares. Todavía no dicen cómo va a ser el torneo, cuál va a ser el formato, pero lo único que sé es que somos 64 y uno de cada cuatro va a entrar al mundial. Este nuevo mercado, se puede decir, se llama eSports. La traducción es como deportes electrónicos. Es algo que está creciendo rapidísimo en otros juegos. Ya están vendiendo arenas, o sea, la arena de los Lakers para otro juego que se llama League of Legends, la vendieron en horas. Es un nuevo comercio, es un nuevo negocio. Pues es una oportunidad que quizás, estando tan metido ahorita en eso, pueda aprovechar en un futuro. Yo sigo aprendiendo cosas todos los días. Yo lo que le digo es que si quieres ser el mejor en lo que sea, hasta en canicas, ¡te va a costar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!